Queremos destacar la excelente participación, el trabajo que se está realizando en Pinamar, en la dirección de turismo de Pinamar. Entonces, junto a Colón Mariscal decidimos invitarlo a Juan Carlos Buccelli, que es el director de turismo. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, pero yo estoy medio resentido con ustedes, porque tendría que haber traído un video para deleitarnos, para tener la posibilidad de que, así como lo hacemos con Terma de Riondo, Santiago del Estero, como lo hacemos con Jujuy, y en los distintos lugares, con Jujuy, San Martín, Libertador de San Martín, que es fantástico, y otros lugares, ustedes están haciendo cosas muy lindas en Pinamar. No, además estamos hoy en Expo Eventos, que cierra esta noche. Expo Eventos. Expo Eventos, sí, en Costa San Martín. ¿Qué es lo que es? Es una reunión para eventos de convenciones y reuniones de trabajo, en la cual estamos participando junto con la provincia desde el día martes, acá en Buenos Aires. La verdad es que la premura de llegar hasta acá no me dio tiempo a tomar el video, que sí está en el stand que tenemos allí. Pero la próxima visita me comprometo a traerlo. En dos semanas lo comprometo. En dos semanas. En dos semanas. Juan Carlos, en este tipo de encuentros como Expo Eventos, ¿Ustedes tratan de buscar que, digamos, la participación o la visita de la gente fuera de la temporada alta a Pinamar? La realidad es que este tipo de eventos lo que busca es la participación durante todo el año de los lugares de turismo y del turismo de reuniones, no solamente en Pinamar, sino en todos los lugares turísticos, en este caso de la provincia. Y del país, porque tenemos participando a Salta, Tucumán, Chubut. Es realmente un lugar donde la problemática fundamental del desarrollo son las convenciones y el intercambio de comercio. ¿Cuál es su idea de planificación en todo lo que es el tema de turismo y darle, por supuesto, expansión a ese turismo para Pinamar? Bueno, mira, las primeras dos decisiones fundamentales que tomé cuando llegué o tomé contacto con el área, fue primero que todo el personal se especializara de alguna manera en el habla inglesa, porque recibimos turismo internacional y resulta que el área, el personal que estaba en el área no sabía hablar en inglés. O sea, lo primero que hice fue contratar a una profesora de inglés que estaba dándole clase a todo el personal, como primera medida. Qué buena. La segunda medida que tomé fue iniciar una campaña de contacto con todas las embajadas europeas que tienen sede en la Argentina para lograr acercarlos a Pinamar durante todo el año, para que un mes al año sea una semana de un mes, tenga la participación de distintas embajadas con su cultura, su industria y su idiosincrasia, vamos a decir, la gastronomía y todo. Bueno, de esto hemos llegado, dado el poco tiempo que tenemos en el área, hemos logrado ya hacer algunos acuerdos, tenemos acordado con República Checa para la primera semana de noviembre, donde van a participar a lo largo de una semana con exposición de obras de arte y con charlas acerca de su industria y su comercio. Y la última semana del mes de noviembre va a estar Israel, que van con las macabeadas a Pinamar durante una semana y además va a estar el embajador participando en reuniones con nosotros. Para finalizar, estimado Juan Carlos, ¿cuál es su balance de lo que hasta el jueves a la noche ha pasado con la expo de ustedes? No, justamente hoy nos pidieron un informe al respecto y realmente a nuestro criterio es un éxito porque la participación de distintos países que vienen a ubicar sedes en la Argentina donde desarrollar no solamente comercio, sino eventos, nos ha dado una participación y una apertura muy grande. Juan Carlos, entonces quedamos comprometidos en dos semanas, ¿nos trae el video? En dos semanas traigo el video y me comprometo a acompañarlos. Y lo pasamos y usted nos explica. Exactamente. Gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Juan Carlos Buccelli, director de turismo del municipio de Pinamar y de acá los felicitamos por su trabajo.